¿Qué? Menudo temperamento tiene este wifi. Estás en un sitio con señal perfecta, después te mueves y va súper lento, vuelves al lugar original y encuentras que va igual de lento. Si tu wifi es igual de temperamental y quieres poder solucionar tus problemas de conectividad, acelerar tu conexión a internet y tu wifi. Hoy te mostraré cómo hacerlo y además, no te costará nada. Vamos a verlo. Bienvenido a otra charla tequi con Deteki Guys o Liron Seger y hago fácil la tecnología. Si te gustan los teléfonos y aplicaciones y quieres consejos sobre tecnología, suscríbete. Hoy te mostraré cómo solucionar tus problemas de wifi de una vez por todas y no volver a sufrir la frustración de un internet lento. Vamos. Antes de comenzar, voy a hacer una prueba usando speedtest.net. Quiero comprobar mi velocidad de descarga. Treinta y uno con sesenta y dos, horrible, y velocidad de carga once con cincuenta y seis. Entonces, ¿qué hacemos? A continuación visita tu tienda Google Play o Apple Store y busca esta herramienta. Es la aplicación Nekiar Analytics. Es gratis y funciona igualmente, independientemente de que tu router sea de Nekiar o no. Así que adelante, instálalo en tu teléfono. Ahora inicio la aplicación que acabo de instalar y voy a analizar mi red actual. Este es el wifi al que estoy conectado. No te preocupes, es muy fácil. Divide la señal en pobre, buena y mejor, y mientras camino por mi casa, puedo identificar los lugares donde la señal es terrible. Solo por eso ya es una aplicación útil. Ahora me voy a la parte inferior de la aplicación y busco algo llamado estado de red. Parece un wifi pequeño. Haz clic ahí. La aplicación va a identificar no solo mi red, sino también todas las demás a mi alrededor, y notarás que todas están usando el mismo canal. En otras palabras, todos estamos compitiendo por esa señal de wifi en el mismo canal, y eso no es bueno. ¿Qué haces entonces? En la aplicación haz clic en el icono que parece un radar, y verás el estado actual del canal al que estoy conectado, que en este momento es el canal 1. Pero también me mostrará en la parte inferior, cuáles son los mejores canales para conectarse, el 6 y el 11, indicando bueno y mejor. Así que vamos a cambiar eso. Me voy a mi ordenador, y entro en el panel de administración de mi router. Estas suelen ser las direcciones, pero mejor preguntar a tu fabricante las que necesita tu configuración específica. Inicia sesión y dale a avanzado. Ahora busco la configuración, y particularmente la configuración de wifi. Y aquí en lugar de tener el canal en automático, lo cambio al 11. El otro ya está en el 44, lo cual está bien, porque esos son los dos canales que me dijeron que iban a tener menos interferencia. Ya que estamos aquí vea tu configuración de DNS y sustituye el predeterminado por el nuevo DNS de Cloudflare. 1.1.1.1, 1.0.0.1, y el de Google 8.8.8. Todo esto mejorará mucho tu experiencia. Aplicamos y vamos a probar, la nueva prueba de velocidad es el momento de la verdad, y parece que sí ha funcionado. Tenemos 150 megas de descarga, lo cual es una mejora en comparación con la primera, que nos daba 31.62. Queda claro que esto funciona. Lo más difícil fue, recordar tu nombre de usuario y tu contraseña, para iniciar sesión en tu router. Una vez que lo tienes, el resto es simple. Dale me gusta al vídeo si te gustó. Si te gusta este tipo de contenido, dale a la cabeza para suscribirte. Aquí tienes más vídeos geniales. Nos vemos por aquí para más tecnología simple. Hasta pronto.